Frente a la placa de Diego Portales en Plazuela, Yungay, en la ciudad de Osorno, la Cámara de Comercio celebró el Día Nacional del Comercio, dejando una ofrenda floral que recuerda la figura del histórico empresario político, así como su fallecimiento un día 6 de junio de 1837, fecha por la cual el Comercio Nacional rinde un homenaje a su patrono, Pacífico Huarac, presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Osorno, destacó la figura de Diego Portales, quien dijo fue un gran impulsor del comercio en Chile, y por ello realizan esta ceremonia de homenaje, agregando de paso que uno de los trabajos importantes que queda por hacer hoy en día en esta materia, dice relación con el comercio no establecido. Como lo manifesté en el discurso, tenemos la sensación de que hay mucho por hacer en cuanto a los comercios no establecidos. Se ha regulado en muchos países del mundo la entrada de las grandes superficies que solamente contribuyen a eliminar la cantidad de los negocios menores que sí le dan la vida a la ciudad. Así que creemos que con las autoridades, con profesionales, debe enfocarse de una vez por todas, la regulación de las grandes superficies que afectan indudablemente no solamente al comercio minorista, sino también a la vida de la ciudad misma. Por su parte, Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Osorno, también destacó la figura de Diego Portales, recordando de paso que son parte de una actividad vital para la comuna y el país, la que genera empleos y que hoy en día ve con optimismo el futuro. Sin embargo, el crecimiento del país hoy día, Lima Sexta, como es en un 5,9%, nos hace ver con optimismo el futuro de nuestro país, con optimismo el futuro del comercio, de la actividad económica, y estamos convencidos que tenemos un desafío importante, cuál es hacer de la provincia de Osorno un destino internacionalmente atractivo. Tenemos bellezas muy importantes, tenemos el lago, tenemos el mar, la nieve, la montaña, cordillera, en fin. Es un destino que, desde el punto de vista natural, nos ofrece múltiples opciones para nuestros visitantes, pero creo que tenemos que trabajar en poder plasmar eso en una identidad, en un ícono, que sea visible, que sea elegible y que sea concreto, para que nuestros visitantes sepan lo que es Osorno, sepan dónde quieren visitar, qué es lo que quieren hacer. En la actividad estuvo presente el gobernador de la provincia de Osorno, Daniel Hilayú, quien destacó el trabajo que realiza el comercio detallista en todo el país, el que señaló, está siempre cercano a la comunidad, e indicó que están trabajando en temas importantes para ellos, como lo es la seguridad pública. Estamos muy preocupados de la gobernación de la parte que la delincuencia no nos tome en nuestra ciudad, hemos hecho hartos operativos, estamos pendientes, es uno de los grandes compromisos que tiene el presidente Piñera en la zona de delincuencia. En la medida que, porque habitualmente son afectados pequeños comerciantes, hace pocos días también tuvimos un problema con un comerciante conocido de Rahue, y por supuesto la gobernación estuvimos inmediatamente con él, lo fuimos a visitar a su casa, diciéndole que el gobierno está pendiente, está acompañando a las personas que son afectadas, en este caso un comerciante de Rahue, pero también que tanto el gobierno como las policías, vamos a tratar de que este comercio, esta actividad noble, sea bien llevada y tranquila. Con esta y otras actividades, la Cámara de Comercio de Osorno celebró el Día Nacional del Comercio.